¡Hola a todos! Un nuevo vídeo. Este vídeo va a ser un poco bravo. Este vídeo es para contestar a la pregunta ¿Por qué no debemos comer carne? ¿Por qué no debemos comer carne? Básicamente el resumen es porque comiendo carne nos destruimos a nosotros y destruimos al mundo entero y no comiendo carne no nos destruimos o al menos desde ese lado no nos destruimos después hay que ver las otras formas de autodestrucción que utiliza el ser humano y no favorecemos la destrucción del mundo. En otro resumen puedo decirles que no comer carne es promover vida y comer carne es promover muerte. Suavecito este vídeo. El universo está temblando. Voy a leerles algunos puntos del capítulo 10 del libro Sabiduría Casera donde junto a mi maravilloso coautor Lu Koutur enumeramos algunas de las razones por las cuales no debemos comer carne. Les voy a leer la introducción. Ser vegetariano es comer vida y promover la vida. Comer carne es comer muertos y promover la muerte. De los animales, de los hombres y del planeta. El vegetarianismo concierne a la salud del hombre, de los animales, del mundo y del planeta. Tiene razones ecológicas, de salud, espirituales, políticas y económicas para justificarlo. De forma simple, la carne es un cadáver en proceso de descomposición y al comer carne uno ayuda y comparte responsabilidad en la matanza de los animales, en la matanza de los humanos y en la matanza del planeta Tierra. Para producir alrededor de un cuarto de kilo de carne se utilizan 30.000 litros de agua. Lo que podemos leer también como no comer una comida de plato de carne equivale a economizar una vida entera de tomar duchas, aproximadamente. La comida vegetariana es más saludable que la comida no vegetariana. Una ensalada fresca es un condensado de sol, aire, mineral y agua. El cuerpo digiere rápidamente y se siente bien. Un bistec es la parte del cadáver de un animal que ayudamos a matar y está en un proceso de descomposición. Esto no es exageración, son palabras justas y exactas. De no entenderlo así es simplemente falta de conciencia, no ver la verdad que contiene el acto. Es bravo esto, es muy bravo. Me río porque es absurdo, es absurdo que todavía vivamos en un mundo donde sea legal comer carne, que sea legal. Ni siquiera estoy hablando de la conciencia que no hay que hacerlo. Es matanza. Estamos matándonos a nosotros, matando a animales y matando al planeta Tierra. Simplemente no puede ser legal comer carne. Más allá de leerles, voy a decirles unos puntos y se los voy a explicar. Por un lado, la energía de la violencia. ¿Qué es la energía de la violencia? La comida no solo alimenta a nuestro cuerpo, también alimenta a nuestra mente. Nosotros pensamos cómo comemos. Hay distintos tipos de comida y cada tipo de comida tiene distinto tipo de energía. Ese tipo de energía alimenta a nuestra mente y por ende nosotros pensamos de esa forma. Hay alimentos que nos excitan la mente, hay alimentos que nos aplastan la mente, hay alimentos que tranquilizan a la mente. La carne está dentro de los alimentos que excitan a la mente. Si no me creen, miren a dos perros que se encuentran, que son carnívoros, y miren a dos vacas que se encuentran, que son vegetarianos, herbívoros, que comen, que pastan. A ver, ¿los dos perros se encuentran? ¿Y cuál es la reacción de los perros? Dos vacas se encuentran. ¿Y cuál es la reacción de las vacas? Eso. A veces se atreven a hacer esto. Hermosos seres, las vacas. Quien no me cree, vaya a pasar tiempo con vacas. Son vacas libres, no que estén estresadas, traumadas, metidas dentro de esas cosas para matarlas, para alimentarlas y luego matarlas. Las vacas son seres hermosos, cariñosos. Les rascás la frente y te ponen ahí como... Pero preciosos seres, preciosos seres, sagrados. Es más, hay países en el mundo donde la vaca es uno de los seres más sagrados que hay. Otro de los motivos por los cuales no tenemos que comer carne. Simplemente no estamos hechos naturalmente para comer carne. Los carnívoros tienen colmillos grandes para arrancar y despedazar la carne. Nuestros colmillos son pequeños. Los carnívoros no tienen glándulas sudoríparas. Nosotros sí. Los carnívoros tienen ácido clorhídrico del estómago, mucho más potente que el nuestro. Se utiliza para la digestión. Este ácido básicamente es el que trabaja la carne adentro del estómago y la descompone velozmente, la disuelve, toma lo útil y permite que lo otro se dijera. Los animales carnívoros visten eso. Nosotros no lo tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que un cadáver en descomposición entra en nuestro estómago y se queda ahí. Se queda. Se queda como un buen rato. A ver, ¿saben cuánto tiempo dura la digestión de un agua? Segundos. ¿Cuánto dura la digestión de una fruta? Leves minutos, porque la fruta es prácticamente agua. ¿Cuánto dura la digestión de verduras frescas, bien masticadas? Cinco minutos. Diez minutos si la masticaste mal y no estaba tan fresca. ¿Cuánto dura la digestión de una pasta? Si no está muy mezclada la salsa, veinte minutos, treinta minutos. Si está muy mezclada, un poquito más. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura la digestión de un pedazo de carne? Y si está muy bien masticado, cuatro o cinco horas. Si no está bien masticado, ocho horas al menos. A ver, a ver, no estamos hechos para eso. Es un cadáver en descomposición adentro del cuerpo que está podrido, que está pudriéndose más y que el cuerpo no sabe cómo trabajarlo. A ver, pongan un, pongan una lechuga, saquen la lechuga de la tierra y pónganla al sol, déjanla en la interperie. Saquen, descuarticen a un animal y pongan un pedazo de carne ahí al sol. Vuelvan al día y el pedazo de carne está podrido con un olor horroroso, con moscos, moscas alrededor, pero tremendo. La lechuga y la zanahoria están bastante bien. A ver, la lechuga y la zanahoria fueron hechas para alimentarnos. Esto no fue hecho para alimentarnos. Claro, es fácil hacerse el inconsciente. Lo descuartizan otros, lo ponen con lindo packaging en una heladera, en un supermercado, y decimos, ah, qué buen plato de comida, oh, qué rico. Y no tomamos conciencia de que eso es lo mismo que el perro al que estás acariciando en tu casa, lo mismo que el gato. No hay diferencia, es un ser vivo que dejó de estar vivo. Claro, lo frizan, entonces no huele, no tiene los moscos, no está podrido todavía, porque congelaron su proceso de descomposición. ¿Y dónde va a ser el proceso de descomposición? En vuestra panza. ¿Por qué? Porque lo dejan congelado, 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 hasta que lo cocinan. Y cuando lo cocinan, ahí vuelve a hacer su proceso de descomposición, pero rápidamente se lo meten en el cuerpo. Entonces se va a podrir dentro de su cuerpo al que están matando por darle de comer carne. Básicamente la comida de comer carne está asociado con todas las enfermedades casi. Y no comer carne con la salud. Además, los carnívoros tienen un intestino mucho más corto respecto al cuerpo de nosotros, lo que hace que la carne se quede menos tiempo adentro. En nuestro caso tenemos un intestino tan largo que hace que la carne se quede más tiempo cumpliendo ahí dentro su descomposición. Una vez que el animal muere es un cadáver que regresa al polvo, se pudre, se llena de bacterias de la descomposición. En la carne que alimenta a los hombres no se ve porque la mantenemos en la heladera, pero se hace dentro de nuestro cuerpo este proceso. Los carnívoros no guardan la carne adentro. Están hechos para no guardarlo, para que no haya putrefacción dentro del cuerpo. Nosotros los humanos tenemos un intestino tan largo y un ácido tan poco fuerte, que la putrefacción se hace dentro de nuestro cuerpo. Eso se llama intoxicación. Esta intoxicación es el motivo de muchísimas enfermedades. Y cuando la persona está constipada es todavía peor. A ver, les estoy leyendo partes de este capítulo del libro Sabiduría Casera porque está muy bien explicado. La enfermedad... En otro video les explicaré cómo se construye la enfermedad, pero una de las bases para que cualquier enfermedad surja es tener el cuerpo intoxicado. Esta intoxicación sucede por mala alimentación, por ejemplo, comer carne, o por mal movimiento. Entonces no hay buena circulación. El cuerpo se intoxica. Comer carne directamente intoxica al cuerpo. Es un milagro que alguien carnívoro pase un año sin enfermarse. Es un milagro. Porque alguien carnívoro está hiriendo su cuerpo por adentro constantemente. Miramos hacia afuera, no tenemos ojos hacia adentro. Entonces no lo vemos. Está todo bien. Es como alguien tan inconsciente que fuma cigarrillos. Me estoy pudriendo por adentro, pero... Miro por afuera. Está todo bien. Perdón que lo diga así. Sé que lo estoy diciendo con un nivel de ímpetu grande. Pero estamos en una época de la evolución de la humanidad donde ya se tendría que haber acabado esto. Tendríamos que dar ya pasos grandes para nuestra evolución. Uno de los cuales es dejar de matarnos a nosotros mismos. No solo entre nosotros, sino también a nosotros mismos con la alimentación en este caso. Este motivo es bastante interesante. Las razones ecológicas y climáticas. ¿Vieron que estamos... El calentamiento global y todos los problemas climatológicos que hay en el mundo? ¿Saben que la primera razón no es que dejan la canilla de agua corriendo en casa? O que utilizan un auto a gasolina y no eléctrico. La primera razón, que no se habla mucho en el mundo, pero los que estudiaron el tema lo saben que es así. La primera razón de todo el quilombo climático en el mundo es comer carne. A ver. El primer motivo en teoría es la deforestación. ¿Sabían que... Es tremendo esto. La deforestación representa alrededor del 20% de los gases, que es la emisión de CO2 del mundo, que dicen que es uno de los motivos que está haciendo problemas. A ver. El CO2 de todos los autos del mundo representa solo el 3% de las emisiones responsables del calentamiento global. La deforestación representa el 20. A ver. Autos 3, deforestación 20. De ese 20%, el 80% de esa deforestación es para la ganadería. Segunda razón del calentamiento global son las vacas mismas. ¿Saben por qué? Por los gases de los animales. ¿Y saben qué son los gases de los animales? Los pedos. Hay una sobreproducción de vacas en el mundo y de animales para alimentación. Se lo trata como producto. Se produce y se los alimenta mucho. Y hay mucho pedo. Y esos pedos es el segundo motivo del calentamiento global. La tercera razón es la industria agroquímica, que afecta principalmente a los campos agrícolas y a la alimentación de ganado. Significa que los tres motivos principales del calentamiento global están directamente, no indirectamente, directamente asociados con la industria ganadera, directamente asociados a un mundo que come carne. Significa que comer carne no solo nos salva a nosotros y salva, digamos, nuestra salud y la del otro, sino que, y la de los animales, sino que además salva al planeta Tierra en su totalidad. Más motivos. Si no comiéramos más animales, tendríamos siete veces más comida. Tendríamos más forestación, más oxígeno, menos productos químicos flotando en el ambiente que nos intoxican. Seríamos más sanos si habría menos violencia y agresividad. Esto se relaciona directamente con la energía de la carne. De lo que hablamos antes, que mentalmente comer carne te pone violento. Quien come carne es más violento. Miren sociedades que se basan en comer carne, miren sociedades que no. Quien ha viajado lo sabe. Por ejemplo, vayan a Rijikesh en India. Un pueblo vegetariano. La mayor parte de India es vegetariana, pero hay partes que no. Rijikesh es un pueblo vegetariano que no se permite la droga y no se permite el alcohol. O va alguien ahí ansioso y dicen, ya entiendo, todo tranquilo. Son como bajas que se encuentran. Vayan a Buenos Aires. Vayan a Buenos Aires. Una ciudad basada en la alimentación carnívora. Agitada, ¿no? Estresada. Se cruzan dos autos y no se hacen... Se hacen... Tengo que tomar un poco de agua. Otro de los motivos por los cuales no comer carne. Prácticamente la primer ley de los mandamientos. Y la primer ley del hinduismo. No matarás. Ainza. No violencia. No matarás. No matarás no solo incluye al ser humano, también incluye a los animales. Estoy estresando, ¿no? Tengo que tranquilizarme. No es estrés, pero me emociono. Me emociono hablar de este tema. Diferencias entre la carne y los vegetales. El animal tiene una conciencia más elaborada que los vegetales. Lo voy a resumir de esta forma. Pongan a una zanahoria y pongan a su gato o su perro y los desafío a matar a la zanahoria y matar a su gato o su perro o matar a un cabrito o matar a una vaca. Cuando vas a matar a la zanahoria y tenés el cuchillo, de alguna forma la zanahoria se deja matar. Ahora bien, tratá de matar al animal. Si tenés algo de conciencia y lo mirás a los ojos, ese animal te enfrenta contra tu propia conciencia. No podés matarlo. Un animal muere y se vuelve un cadáver que enseguida se pudre. Una planta se queda madura mucho tiempo para poder ser asimilado en ese tiempo. Es un don de la naturaleza. Metemos dentro de nuestro cuerpo a una fruta o un vegetal y nuestro organismo lo asimila enseguida. Metemos dentro de nuestro cuerpo carne y nuestro organismo interrumpe enseguida toda otra digestión y tarda mucho tiempo en digerirlo. Dicho esto, comer carne es no respetar a la vida. Y comer vegetales y frutas es respetar a la vida. Se está transformando esto en el video más largo que he hecho hasta el momento de esta serie de videos para unir al mundo. El sol me está iluminando en el rostro. Hizo que desaparezca el universo que había detrás mío. Hay más motivos. Hay muchos más motivos. Estoy diciendo vegetarianismo como punto intermedio. Ideal es incluso veganismo. Ideal es comer al sol directamente. Ahí me estoy iluminando. Haré otro video para explicar por qué dije lo que acabo de decir. Dicho esto, que ahí estaré un video sobre la alimentación en sí mismo. Este video es sobre vegetarianismo. Básicamente para que por lo pronto dejemos de comer carne. Se deje de comer carne. Gracias. Anhelo que sea útil este video. Si quieren tener novedades de cada nuevo video que subo, suscríbanse. Hay un botón por acá. Si quieren hacerme preguntas, suscríbanla aquí por debajo. Y si te resulta útil este video, te sugiero compartirlo. Te envío un gran abrazo.